Vamos a dialogar con el señor Gobernador, bienvenido al Departamento del Cienco, usted es hijo de esta tierra, pero vamos a empezar. ¿Qué piensa usted como chocuano conocer la noticia nefasta de la muerte del Negro de Cienco? Pues estamos precisamente con los amigos viniendo aquí de la posesión, con la intención de detenernos en un momento en la iglesia para expresar nuestro respeto y nuestra admiración por tan importante personal en la vida cultural de nuestro pueblo. Gobernador, ¿cómo se da ese nombramiento cuando le fue anunciado por el Presidente de la República? Fuimos de eso el día viernes en una entrevista que le registramos al Presidente de los Clubes de Ámbito. Yo también supe a través de esa entrevista. Había tenido alguna charla con el señor Presidente que me había manifestado su interés en que yo me vinculara al Departamento, pero realmente no tenía confirmación del nombramiento y a través de la entrevista primero pues recibí las llamadas de los amigos que estaban acá y posteriormente el Ministerio del Interior para confirmarme la vinculación que recibo con mucho orgullo, con mucha humildad también porque tengo que trabajar con un equipo de chocuanos que me colaboren y con una gran responsabilidad por mi pueblo y por mi gente. Usted ya venía trabajando en el tema de salud en una mesa en el gobierno nacional en la capital del país y el panorama que había en salud no era el mejor. ¿Se va a entrar ahora a regir los destinos del Departamento de Salud, de Educación y en la parte económica? ¿Ese panorama que usted conoció en Bogotá es el mismo que viene a recibir ahora aquí en el Departamento o hay que a variar? Pues yo creo que el panorama es bastante sombrío, sin embargo yo no creo que el Chocó esté acabado ni condenado a la desaparición. Yo creo que el Chocó lo podemos salvar los chocuanos. No creo que al Chocó lo hayan dañado los forasteros. Creo que al Chocó nos lo tiramos los chocuanos y lo tenemos que arreglar los chocuanos. Así que lo que estoy haciendo básicamente es un llamado a la unidad, a la unidad de todos los grupos políticos, de todos los partidos, para que con un solo interés común, nuestra tierra, entremos a trabajar juntos para buscar soluciones a los graves problemas que la que ha hecho. Bueno, señor gobernador, usted llega a este cargo apoyado por quien? ¿Quién lo presentó? ¿Quién lo referenció ante el presidente de la República? ¿Su trabajo? ¿Hubo alguna ayuda política externa para que usted pudiera llegar a este cargo? Llego nombrado exclusivamente por el señor presidente de la República. O sea que no hay atadura política? Ninguna. Ya. Bueno, ¿qué es lo primero que va a enfrentar usted? ¿Qué es lo que primero se va a tomar? ¿La rienda sobre qué? Para empezar a arreglar o componer el camino del Chocó? ¿Cuándo asumió el gobernador Patrocinio Sánchez, la gobernación, escribí un artículo, si no recuerdo mal, en el siglo XXI, en el cual llamaba a la unidad chocuana alrededor de esa figura de patrocinio. Le pedía a la gente que le pusiera sus odios y sus intereses y que le diera un copas de espera a Patrocinio y que lo dejaran gobernar. Como usted bien dice, yo soy chocuano. Yo soy muy chocuano y mi familia ha participado en la vida del Chocó durante muchísimos años y yo conozco perfectamente cómo son los odios políticos en el Chocó. Yo viví cuando era niño los odios entre el portobismo y el portobismo. Los viví en mi propia casa y sé cómo son de absurdos. Además, que finalmente terminamos todos siendo los mismos chocuanos, siendo todos amigos. Finalmente hasta nos casamos los unos con los otros y resulta que seguimos separados por unos intereses políticos que no contienen ideal ni contienen opinión alguna sobre el desarrollo ni sobre el porvenir del Chocó, sino simplemente unas separaciones absolutamente artificiales que solo benefician a unos pocos. Yo pedí que a Patrocinio se le diera ese copas de espera y esa apertura y lo mismo pido ahora, que todos los chocuanos se unan en torno a mí, no porque yo sea mejor ni porque yo sea más importante, sino porque soy la persona que en este momento voy a tratar de congregar a todos para que ayudándonos lusualmente salgamos adelante. El día de mañana, cuando llegue otra persona a reemplazarme, haré el mismo llamado y apoyaré a esa persona indistintamente de quien se trae. Doctor Antonio, este es un tema que lastimosamente hay que hablarlo y a mí me gusta ser muy franco. Van a empezar a decir, es que no montaron un paisa por el color, pero el sentir suyo en Chocuano, porque usted es hijo de esta tierra también. ¿Qué tiene que ver esto con el manejo del departamento? ¿Cómo lo mira usted de que empiecen a mezclar unas cosas con otras que no tienen ningún sentido? Mi familia llegó al Chocu hace más de 200 años. Nosotros hemos estado aquí siempre, aquí nos quedaremos, aquí estaremos también siempre y no necesitamos permiso de nadie, ni necesito yo permiso de nadie para decir que soy Chocuano. Yo soy Chocuano como el que más. Soy mestizo, como mucha gente en esta tierra, y creo que podemos trabajar sin ninguna interferencia de tipo racial. Jamás he sentido yo en esta tierra discriminación. Mi padre sí era antioqueño y mi padre vivió feliz, aquí sin sentirse nunca discriminado y sin discriminar a nadie. Mi madre, Chocuana, de siete generaciones, creo que tenemos realmente todo el derecho para estar aquí compartiendo con nuestros hermanos de todos los colores y razas y colores políticos, que creo que es lo peor, yo no creo que aquí haya nada que ver con el tema racial. Nunca he sentido absolutamente nada a ese respecto y estoy seguro de que todos juntos sacaremos a este Chocuano multietnico adelante. ¿Usted se reunió con el presidente Uribe? Sí, señor. ¿Nos puede adelantarse pronto alguito de lo que trae el presidente para ese consejo mañana? No, me da pena, pero no podía, además no lo conozco, la verdad, no lo conozco. Tratamos muchos temas y usted sabe cómo es el consejo, cómo son estos consejos. El presidente como que empieza y el consejo va cogiendo una dinámica propia y, por ejemplo, en el pasado que hubo grande, la intervención de salud estaba reservada para el final, pero empezó al comienzo y ya el presidente sigue por ahí y empieza a llamar a los ministros y empieza a llamar a los técnicos y, bueno, no sabe uno realmente cómo se va a desarrollar. No conozco ese tema, no mentiría si le dijera que no está el presidente. Doctor Antonio Gómez Gallo, nuevo gobernador del departamento del Chocuano, le deseamos mucho éxito en este tiempo que va a estar al frente del mismo departamento y representándonos ante el gobierno nacional. Muchas gracias, espero por la colaboración de todos, por la ayuda de San Pacho y de Santo Exeomo que salgamos adelante. Bien, este es el nuevo gobernador del departamento del Chocuano, el mismo presidente de la República lo dijo el pasado viernes en entrevista que dieran a un medio de comunicación radial en esta capital y así ha tomado las riendas de este departamento para tratar de enrombarlo por el camino del futuro. Seguimos con el especial dedicado al nexo exilio, aquí en Señal Quito, Canal 21.